Yo voy a contar por qué es que siempre funciona. Siempre funciona porque es un entrenamiento integral en el que trabajas todo el cuerpo. Eso lo que hace es que acelera el metabolismo. Además, el tema está diseñado para que trabajes no solamente la fuerza y la potencia, sino también coordinación, balance y agilidad. El resultado de todo esto es un entrenamiento completo para todo el cuerpo con fitness total.